¡Ey! ¡Esa gente! ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un trabajito corto que puede parecer una tontería pero sí es verdad que muchas veces lo preguntan por ejemplo en los foros, ¿no? Suelen preguntar muchas veces Oye, mira, el típico señor que que entra en el foro, se registra y tiene una duda de Oye, me están saliendo unos brotes y yo no sé si los puedo quitar, si no los puedo quitar unos dicen que por vigorizar el árbol los suyos que se dejen todos los brotes y luego se quiten y tal y otra gente dice pues no, pues quita los brotes y todo esto Este árbol está todo, 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 todo el tronco todo, todo entero lleno de brotes, ¿vale? Este, si yo necesitara algún brote en un lado no tendría ningún problema porque en el punto en el que mire le sale un brote Entonces, la historia está en en que le voy a quitar todos los brotes que no valen para vigorizar la parte que vale O sea, eso de No, vamos a dejar vigorizar el árbol dejando todos los brotes que salgan y luego ya se quitarán No nos sirve de mucho ¿Por qué? Voy a, siempre voy a empezar a decir explicaciones del porqué Si yo, por ejemplo, aquí me salen brotes aquí, por ejemplo, que no me interesan salen brotes, crecen se ponen largos porque yo lo quiero vigorizar ¿Qué es lo que ocurre? Que me dejan cicatrices innecesarias Entonces, yo no quiero cicatrices innecesarias Yo lo que quiero son los brotes que me valen y vigorizar la parte que realmente me vale ¿Vale? Ahora, otra cosa de este árbol que más de uno dirá Joroba, es que le falta aquí una rama Sí, es cierto Le falta una rama porque yo tengo una gata pequeña Bueno, ya ha pasado el primer celo La gata pues la daba por jugar con un conejillo que tenía y entre la gata y el conejo esta rama pues la cargaron Pero bueno, da lo mismo porque voy a tener brotes todos los que quiera para suplir esa rama lo único que esa rama pues ya estaba incluso más avanzada que estas que tenemos Pero bueno, lo que necesitamos es quitar todos estos brotes todos estos brotes Voy a acercar la cámara para que lo veáis ¿Vale? Como veis son todo, 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 todo entero brotes por todos los lados ¿Vale? Entonces, nos vamos a quedar con lo que necesitamos Ya dicho esto Ya dicho esto Aquí atrás tengo una ramita que antes era una trasera ¿Vale? Un esparraguillo largo, pequeño que le ha salido una bifurcación pues eso se lo voy a dejar y para tener aquí una trasera pero todo esto evidentemente no nos vale quitamos todos, todos los brotes todos los brotes ¿Vale? y lo dejamos niquelado lo dejamos niquelado todo, todo, todo lo que no nos vale Este árbol la verdad es que brota hasta hasta de las raíces bueno, que ya no son raíces ¿no? pues están súper lignificadas súper lignificadas súper fuertes Este árbol este árbol aunque a muchos le parezca no es llamadori ¿Vale? Voy a dejarlo clarinete que este árbol que este árbol no es llamadori este árbol le compré le compré y no es llamadori era un árbol de huerto era un árbol de huerto voy a dejarle aquí un brote ¿Vale? Mira, aquí ya le he dejado un brote para suplir esta rama ¿no? Pero aún así he dejado aquí un brote por si acaso por si acaso me sirviera si acaso esa rama que me diera no fuera una rama de momento válida para este año pues por lo que sea entre nudos largos o o cualquier cosa pues ese brote lo voy a dejar para suplir la otra por si acaso por si acaso que la otra es con la que me voy a quedar pero pero de momento no está no me pide pan luego todo lo demás incluso con el dedo ¿Vale? con el dedo lo paso y lo quito todo lo limpio todos los brotes todos todos no voy a dejar ni uno ni uno voy a dejar porque no me interesa vigorizar el árbol por donde no lo necesita ni sacarle eh sacarle cicatrices innecesarias porque la el diseño de este árbol le tengo bastante claro entonces como le tengo bastante claro no tengo por qué estar jugando con ramas que no me van a valer me voy a poner de pie y le voy a quitar brotes por ejemplo que me van a sacar ramas triples ya de paso toco tocones esta rama está perfecta perfecta este un brote que me sale en una seila aquí tengo uno dos tres pues quito este que se va mal este mal y este está mejor posicionado pues me lo quedo esto esto es una rama aquí tengo un brote este brote no me va a valer y este brote que hay aquí así tampoco me va a valer y ya de paso esta rama me la coloco mejor así me la coloco mejor y quizás la voy a poner en conjunto con esta otra puesto que aquí tengo otros brotes que me van a dar un espesor así que ahí así para que esta rama vayamos haciendo el abanico para después del abanico darle el espesor brotes que no me valen aquí asilares los brotes asilares evidentemente no nos valen eso lo quitamos porque este brote que va a ir en un interior de una curva también lo quitamos yo creo que me voy a poner en este lado para que lo podáis ver desde mi frente perfecto los brotes asilares todos todos se van fuera aquí hay brotes asilares pero 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 aquí estoy pensando que estos brotes asilares los voy a dejar porque a ver desde aquí desde este punto a este punto con esta rama eh tengo un entrenudo muy largo no hay nada aquí dentro entonces si esta rama por lo que sea la que me va a dar o esta o esta esta seguro que no esta estoy seguro de que no esta estoy seguro de que no si alguna de estas tiene unos entrenudos más cortas que las que yo tengo me interesa quedármelas entonces esta la dejo para por si acaso para por si acaso porque y si si y si si me da algo mejor de lo que tengo ahora fijaos en esto tenemos un brote otro brote y la rama que ya tenía vale entonces a mi me interesan actualmente los dos brotes nuevos vale para hacer una bifurcación y ya ir jugando con con la construcción dicho de esa manera con la construcción de una rama sabes yo antes tenía un espárrago largo que si que un brote de estos me valdría cortando el otro brote tendría una bifurcación pero de esta manera ya conifico digamos que de aquí sale de una de un grosor que va a engordar más todavía puesto que aquí tiene una y aquí tiene otra y le van a obligar a engordar y a su vez a engordar estas le quito la de en medio que es la la principal la gorda y esta de aquí engorda y estas de aquí son más finas por lo cual ya logramos también una conicidad en la rama que no solamente logran una conicidad en el tronco vale tenemos que lograr conicidades también aquí esta sale directamente hacia abajo nos olvidamos de ella esta aquí salen salen dos que no me gustan mirad esto lo he explicado en un vídeo vale rama directamente hacia arriba no es porque esta esta rama no sale directamente hacia arriba sale oblicua pero esto es un exterior de curva vale esto es una curva saliente y tenemos una rama que tampoco nos dice mucho un brote y otro brote este brote que es el que se va hacia un interior de la curva ese no le vamos a aprovechar ahora esta rama antes no podría valer pero no la tenemos nada ramificada ya no nos vale porque tengo esta de sustitución ya me puedo quedar con la que realmente me vale que esta sale mejor posicionada total estamos hablando de una rama de un centímetro así que esa la quitamos este brote interior de curva pues fuera este brote interior de curva fuera esto de aquí una rama casi directamente hacia abajo otra casi directamente hacia arriba pero con un alambrito la posicionamos bien y ya no está ni directamente hacia abajo ni directamente hacia arriba esto pues directamente parece que no se ha secado pero no no se ha secado tiene un brote ahí entonces ese sí que es verdad que este de aquí no me lo voy a quedar este de aquí no me lo voy a quedar este de aquí arriba tampoco me lo voy a quedar este de aquí abajo me lo voy a quedar este ese brote me lo voy a quedar y voy a quitar este otro al igual que también vale al igual que también me voy a quedar con ese brote y voy a quitar esto por lo mismo que he dicho antes de conificación de ramas porque tengo este brote que me va a dar una bonificación ahí más cosas ese brote de aquí que sale una sila fuera este brote que iría en un interior de curva fuera este brote que está muy cercano a la base de la rama y ésta tenemos aquí una bifurcación y así si ésta la dejo tenemos otra bifurcación serían dos bifurcaciones casi en el mismo punto entonces no tiene sentido tampoco vale porque tenemos esta otra luego esta otra tiene tres brotes juntos tres brotes juntos pues vamos a quitar el más fuerte vale porque el más fuerte evidentemente nos va a dar unos entrenudos más largos directamente lo quitamos y así ya tenemos una bifurcación está fuera que está en axilas está en axilas está aquí la voy a dejar este brote si le voy a dejar para que para engordar esta parte para engordar esta parte y para hacer fuerte esto de aquí y que me cicatrice mejor de lo que me está cicatrizando este brote fuera vale 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 y vale esta rama bien bien brote interior de curva no me interesa brote asilar no me interesa brote superior el inferior no me interesa el superior tenemos también está esa este no me interesa directamente fuera de paso un toconcito vale para que esto cicatrice bien y no se vea ninguna cicatriz perfecto perfecto estas de aquí que son asilares fuera y fuera este este árbol no sé si lo he dicho es un arce campestris es un arce campestris vale 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 este brote evidentemente no vale este que está de aquí no vale no vale aquí uno de ellos si me vale porque no está en el mismo punto de la salida de esta rama vale está un poco más abajo tenemos la salida aquí y tenemos la rama un poco más abajo de momento me la quedo para cubrir un poquito también esta zona que no me pide pan no me pide pan y está este este brote de aquí no voy a lo voy a quitar lo voy a dejar porque es que esta rama tiene un trayecto largo y estará aquí seguro que no me vale vale esa rama que me daría no me vale esta de aquí va a ser una trasera perfecto base bueno una trasera estoy mirando el árbol de delante ya estoy perdido de cuál es la parte de delante de atrás esta de aquí la voy a dejar o no la voy a dejar la voy a dejar o no la voy a dejar de momento la voy a dejar por si acaso por si acaso vale esta de aquí me la voy a dejar me la voy a quitar me la voy a quitar vale quitada esta de aquí quitada esta de aquí quitada esa de ahí ee 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 quitada y ya le vamos a poner algún alambrito y ya está este es un vídeo cortísimo que es lo que me pedís que me pedís que haga vídeos cortitos y que no diga tal cosa hoy no he dicho ninguno eh hoy me estoy controlando y esta que antes decía que me la iba a quedar al igual que antes si ahora digo que no al igual que antes si mirad fijaos esta rama es como son ramas jóvenes como son ramas jóvenes es bastante cilíndrica esta de aquí que es se me ha escapado que es bastante cilíndrica todo esto todo esto todo esto que es la rama principal es bastante cilíndrica sin embargo aquí en este punto sale un brote y sale otro brote vamos a quitarle el que sea tan cilíndrico vale porque porque este cacho yo sé que dentro de dos tres semanas como mucho lo voy a tener cubierto con unas nuevas ramas y que encima estas nuevas ramas van a engordar esta parte y a su vez esta vale entonces pues directamente lo puedo quitar lo puedo quitar si es que esto es muy fácil esto es esto es continuo continuo el tema de construcción de ramas lo que hoy nos vale a lo mejor mañana ya no nos vale o lo que mañana no te vale pasa o sea pasado pues te pudiera valer es que depende de cómo vayas llevando largo lo que está claro es que no podemos estar cambiando de opinión ni de diseño podemos estar mejorando pero cambiando de diseño continuamente no tenemos que tener unas ideas claras y concisas de qué es lo que pretende dependemos de nuestro árbol una idea más o menos claro bueno sin el más o menos sin el más o menos tenemos que tener una idea clara porque no olvidemos de que estamos tratando con una planta que tiene vida y que no podemos estar tocando las narices continuamente ni cambiando la de diseño continuamente tenemos que tener una idea clara en esa ahí perfecto tenemos una que nos va a dar este lado y otra que nos da este otro lado para cubrir un poquillo la parte también frontal esta de aquí pues no la voy a dejar la tendré que alambra para que cubra esta zona de aquí porque pues porque no sale el interior de curva como no sale el interior de curva sale en este lateral salió en este lateral pues me la voy a quedar porque ahí me hace falta una rama vale más cositas más cositas a ver esta de aquí vamos a continuar movimiento 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 vale vale entonces esa hemos quedado en que me la voy a quedar esta de aquí abajo por si acaso quiero sustituirla por esta entonces yo quiero el alambrado en otro lado y esta y esta seguro que no nos vale vale seguro que no nos vale vale seguro que no nos vale y esta aquí y esta aquí y ya de paso colocamos esta en horizontal y esta y esta así para quedarnos con ese ápice valiendo perfecto a ver perfecto vale incluso un pelín más vale perfecto 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 vale y creo que creo 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 que esta la vamos a bajar un pelín creo eh y entonces con un alambrito más gordo vale con un alambrito más gordo me sé gordo nos vamos a quedar vamos a bajar las dos ramas aquí no voy a cruzar eso es así 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 esto vamos para acá pasamos por aquí vamos junto con el alambre junto con el alambre recordamos vamos a alambrar lo mejor que podamos siempre vale ah sí que lo podáis ver yo hago todo el esfuerzo del mundo porque lo podáis ver luego cuando edito los vídeos digo la madre que parió estos señores no ven nada pero es que de verdad que lo intento que podáis ver lo intento así y así y así y así y ya de paso colocamos la bifurcación de una manera buena así perfecto ahora bajamos un poco con cuidado con cuidado bajamos un poco con cuidado bajamos un poco con cuidado esta la levantamos esta levantamos esta levantamos esta le damos un poquillo de movimiento esta la bajamos perfecto perfecto ay que bueno que soy yo soy bueno bueno no soy bueno estoy pensando en voz alta hay veces que pienso en voz alta estoy gordo para estas tijeras hay veces que pienso en voz alta y ya está y ya está si le voy a poner un alambrito a esta por por el tema de colocarla y va a ser un alambrito esto me van a meter en la cárcel cuando me vean hacerlo vale esto de aquí sin ningún tipo de anclaje es para meterme en la cárcel pero es que para coger esto de aquí no voy a agarrar de ahí ni voy a cortar otro alambre ni le voy a hacer unas cicatrices a la rama para que se le claven los alambres cuando esto hago así y ya está y arregla y se ha quedado ahí tan ricamente tampoco le quiero hacer aquí un un frankistein al árbol de de alambres si puedo ahorrarme el poner algún alambre este brote sí que no me vale que va hacia el interior del árbol brote aquí en el este de la corteza hemos quedado en que ese seguramente lo quite pero de momento lo dejo y ya nada un alambrito aquí un alambrito vamos a posicionar bien esta y ya de paso le vamos a quitar a esta un poquillo un poquillo de largo así 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 valiendo perfecto perfecto y ahora ahora me encuentro con una textitura que ahora os voy a contar os voy a contar me encuentro con una textitura ¿cuál es la textitura? en este punto tenemos una rama una rama y la principal vale this is not correcto vale lo digo en inglés que soy un tío de mundo this is not correcto this is para darme dos hostias perdón por la palabra se me ha escapado se me ha escapado this is para darme una guanta entonces ¿qué es lo que voy a hacer? la que me va a interesar puede ser esta o esta según se mire de momento lo voy a dejar para si este brote de aquí le llevo aquí o este brote de aquí le llevo aquí pero si yo llevo un brote de estos aquí va a tener una caída grande y este este de aquí trasero se alza un poco para arriba entonces de momento lo voy a dejar porque haga lo que haga a no ser de que injerte aquí a no ser de que injerte haga lo que haga va a ser un poco cagadilla ¿vale? entonces de momento lo voy a dejar sé que esto de aquí es para darme dos guantas en todos los morros ¿vale? pero de momento es lo que tengo y de momento es con lo que tengo que jugar ya veremos que es lo que hacemos pero eso hay que corregirlo ¿vale? y creo si no me equivoco si no me equivoco así ¿vale? para colocar todo eso si no me equivoco amigos creo que ya está esto atizado y está preparado para que brote para que se explaye y para que haga lo que le dé la gana ya de paso le quito este cacho de raíz que me está haciendo daño a la vista y creo amigos que hoy he terminado el vídeo creo que lo he terminado creo voy a bajar eso un pelín creo que lo he terminado creo que ha quedado lo mejor bueno no ha quedado nada ha quedado igual que como estaba a excepción de colocarle un par de brotes para que salgan en una posición que me interese y quitarle sobre todo hacer quitaros la duda de que hacer cuando salen brotes que no nos interesan si los dejamos si no los dejamos es algo muy evidente para todo el mundo que lleva un poquito de tiempo pero también es verdad que hay gente que no lleva tiempo que también tiene derecho a estar en este arte y también quiere aprender y también les tenemos que enseñar y les tenemos que guiar los que más o menos entendemos un poquito les tenemos que guiar estamos obligados a guiarles porque esto es algo en el que todos somos un conjunto de gente todos hacemos clan y todos nos necesitamos el día de mañana vosotros aprenderéis yo seré un cafre y os preguntaré yo muchas gracias ya sabéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo darle a like la·cina te pido ni te pido te pido la Gracias.